que tal chicas y chicos sean todos bienvenidos a este nuevo vídeo donde voy a aclarar todo lo relacionado con la imagen que están viendo en estos momentos ya que varios de ustedes tienen dudas sobre cómo conseguir o cómo le hice que conseguí este código promocional dentro de clases clases para llevarme unos recursos extras lo están viendo justo en pantalla el día de ayer canje una tarjeta de 200 pesos mexicanos en mi cuenta principal de clases clases la conocen en mi th 11 y me ha saltado una notificación de que tenía yo un código promocional que podía usarlo dentro del mismo clases clases entonces tengo capturas de todo ello y ahorita voy a ir mostrando todo eso es la primera vez que me pasa esto en el juego en clases aunque en otro juego ya me había pasado así que tranquilos ahorita voy a explicarles todo detalladamente entonces ayer como me pasó eso pero no sabía cómo funcionaba porque estaba en inglés todo ese rollo tomé capturas lo compartí por twitter el día de ayer este todos preguntando que cómo le había hecho algunos otros que también a ellos les ha pasado pero muy poco realmente el día de hoy hace 10 horas pues puse esta publicación este post aquí desde la pestaña de comunidad del canal y es impresionante la cantidad de pues de likes comentarios que han hecho todos ustedes y el 90 por ciento de todos los comentarios básicamente es que preguntan cómo le hice o qué ha pasado vamos a leer miren aquí yo a viste debería decir cómo conseguirlo si sabes claro claro que sí y es totalmente legal no se preocupen con calma vean todo el vídeo nada más dejenme un like chicos porque me ayuda muchísimo aquí dice los gemeros dice mónica son mónica sabe más o menos por qué porque porque consiguió este código sólo es una foto editada dice joshua no no es una foto editada y ahorita va a explicar todo pues cuando vayan leyendo los comentarios chicos pero como ya lo dije el 90 por ciento pregunta cómo lo dice mire cómo lo canjeaste cómo lo conseguiste aquí en neón le ha pasado lo mismo lo consiguió al canje una tarjeta dicen pero tranquilos que ahorita los les explico todo detalladamente aquí jose wesser a este ha comentado apenas así que le damos su corazoncito voy a seguir deslizando todos los comentarios para que vayan viendo que cómo es eso cómo consigues eso cómo se podría subir un vídeo cómo se hace eso bro hay algunos que comentan pues que es editada otros que si es un hack no para nada no subiría ese tipo de contenido chicos hay que jugar fair play limpiamente así que tranquilos que ahorita les voy a explicar absolutamente todo y seguimos viendo comentarios es que son creo que es la publicación con mucho más comentarios que hemos tenido de likes no porque también tuvimos por ahí alguna con más de 200 likes muchísimas gracias por sus likes aquí también me inspiran me motivan muchísimo pues entonces chicos vamos a pasarnos al juego que lo tengo por aquí ignoren ese álbum ahí con una con un meme de clash royale vamos a pasarnos al juego que les estaré mostrando algunos ataques de fondo mientras les muestro unas imágenes y les explico detalladamente qué ha pasado bueno primeramente voy a explicar todo cómo ha sucedido mientras les muestro aquí esta repe estaba allí nota que me ha salido en las 5900 copas casi de hecho con estas llegué a las 5900 con este ataque bueno qué sucede chicos primero todo es legal qué pasa al estar canjeando tarjetas de google play me ha pasado con google play no sé si en itunes también pase en ios pero con google play yo en lo que estás canjeando tarjetas y no sé si eres continuo eso detecta google play y de repente te dan te dan este es un tipo de código así no exclusivamente para el juego donde lo vayas a utilizar sino que como que de google google perdón detecta qué el juego más este no sé si detecte que el juego que estés vaya vaya la redundancia jugando en esos momentos o más activo te manda un código promocional y qué pasa lo que pasa que hace como cuatro días también me compré una oferta en clash of clans de 379 pesos 2500 gemas compré así que supongo que por eso ahora que canje esa tarjeta que de hecho está aprobando una tarjeta que supuestamente no servía y vean la sorpresidad con la que me he encontrado entonces yo normalmente pues metí la tarjeta primeramente me llevé la pues la buena noticia de que es la tarjeta si servía y todo no pasó nada pero en este momento me saltan pues la un un anuncio estaba en inglés de hecho ya están viendo van a ver ahorita las capturas este y me decía que había un código promocional para canjear dentro de clases clans y ojo esto porque en una ocasión o dos ocasiones ya me habían aparecido códigos promocionales únicamente que no habían sido de clases clans no me acuerdo de que alguno creo que fue de fifa no sé no recuerdo muy bien el otro no sé de qué fue pero ya me habían aparecido este tipo de como dos veces me habían aparecido este código este tipo de códigos pero nunca lo sucede entonces y yo como estaba en inglés saben que soy malo para malísimo para el inglés no la entendía bien estaba allí traduciendo viendo qué onda de hecho le pregunté a algunos amigos y decían que no tenían idea pero poco a poco le fui viendo y decía que tenía yo un lote como lo están viendo en pantalla de que por 400 pesos mexicanos y que costaban esos 5 millones de oro y elixir rosa me salía es con ese código promocional que me salió pues me salía en en cero pesos ese ese lote de recursos y le ha dado pues aceptar confirmar y se ha ido a pues los recursos se me han ido a la aldea de hecho me cabe me cabían nada más 10 millones en mis almacenes y tuvimos más de 10 millones porque tenía yo un poco de oro así que saben que cuando se compra ese tipo de recursos o de ofertas pues se te acumula se sobrepasa sobrellena el almacén sin ningún problema porque aunque no te quepa pero solamente cuando compras recursos o ese tipo tipo de acciones o cosas aunque yo no los compré obviamente entonces a qué voy chicos no es ningún hack no está prohibido en lo absoluto simplemente si ustedes están canjeando código y no tan seguido en la verdad no tan seguido porque yo ya tenía sin exagerar chicos tenía medio año que no canjeaba o más unos 8 o 10 meses que no canjeaba una sola tarjeta de google play en mi aquí en mi este en mi cuenta tampoco había comprado gemas hace medio año o más no creo que fue en abril marzo por ahí compré algunas gemas no es que yo no es que van a creer no así que chiste que tengo que estar consumiendo a cada rato en para nada en lo absoluto simplemente no sé qué pasa no sé el algoritmo de google play que detecta pero ya les digo esta semana si he canjeado bueno he comprado unas gemas de canje de la tarjetita pero ya tenía meses que no hacía eso y pues me he topado con esa pues esa sorpresita me he llevado esa esa este esos 5 millones de ambos recursos tanto de oro como de elixir rosa que me han servido bueno pero aparte la sorpresa no el detalle así que pues ahí está chicos espero que todos ustedes tengan bastante bastante suerte si canjean alguna tarjeta y esto ojalá les toque un código promocional nuevamente repito no sé de qué juego se los den o de alguna aplicación que esté de moda por ejemplo el tiempo de algún código no sé que detecte cuál sea el algoritmo de google pero ahí está eso es la explicación chicos ahora voy a dejar algún ataque de fondo mientras les muestro todas las capturas que logré conseguir de ese momento y les explico detalladamente cada una bueno chicos ahora vean las capturas que logré sacar en el momento aquí están viendo la primera donde me decía que pues habían agregado 200 pesos a mi cuenta pero abajo me aparecía que tenía una recompensa por comprar una tarjeta de regalo me da la opción de ver recompensa o ahora no obviamente le di ver recompensa y vean lo que me apareció después me aparece ahí pues este la oferta la recompensa de 450 que les mencioné hace un rato que costaban esos cinco millones de oro y delixir rosa el saldo insuficiente obviamente yo nada más tenía 200 pesos me aparecía le debe continuar y vean allí en bonificaciones me aparecía esto de hecho tenía hasta el 14 de febrero del 2019 para canjear ese ese código no y entonces aquí me aparecía que me costaba en pesos de 450 me costaba a cero pesos le di en confirmar y pues bueno apareció lo siguiente 5 millones de recursos extra por haber canjeado la tarjeta me llegó ese código promocional como ya lo expliqué me mandaba allí que fuera yo a revisar el buzón de mensajes de mensajes en el juego y ahí me aparecía eso dejando un like por esto chicos y espero que tengan la misma suerte que yo chao